Luis Hamilton le envía mensajes de apoyo y de fuerzas a Shakira tras ella aceptar su fraude en Hacienda de España. Desde ya estoy pensando en lo que está por venir. Me imagino que usted ya ha tenido conocimiento a través de sus letrados de lo que implica este escrito. Pero si sale esa enamorada de Sergio Ramos, le hagas gustar muy bien. Así fue la reacción de Shakira al admitir fraude fiscal en Barcelona. Para nadie es un secreto el difícil momento que ha tenido que atravesar Shakira luego de que se fueran puestos seis delitos contra la Hacienda Pública. La reconocida Shakira tras el acuerdo que ha llegado con las autoridades encargadas del caso que desde hace varios años que ha estado rondando, se pronunció en sus redes sociales. Les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa porque se lo merecen. La colombiana luego de reconciliar de la mejor manera no dudó en retomar sus redes sociales para referirse a este angustiante momento. Esta vez Shakira ha vuelto a recordar la pasada ceremonia en la que junto a sus hijos protagonizaron emotivo momento y también al referirse a Luisa Milton tras el mandarles mensajes de amor y de apoyo para Shakira. Esto se hizo saber después de que Shakira compartiera una foto con Luisa Milton tras el decirle que tiene todo mi apoyo y mi amor para salir adelante. Podemos olvidarnos de lo que nos dicen pero jamás de cómo nos hacen sentir. Creo que a veces es tan importante lo que hacemos como lo que dejamos de hacer. Shakira no anunció ni su llegada ni su salida de los juzgados si se tomó su tiempo para romper el silencio también Shakira con un mensaje que lanzó en los premios Latin Grammy el pasado 16 de noviembre. Una loa como yo siempre escoge la familia. Fue una de las frases con la que la colombiana acompañó su publicación y en la que hace referencia a que su decisión fue por la tranquilidad de sus hijos. Dios ha sido un año que difícilmente podré olvidar en el que he encontrado tantos desafíos como amigos de verdad. La música ha sido una buena compañía y ustedes aún más. Y quiero agradecerles por escucharme, por permitirme expresar. Pueda seguir correspondiendo a todo el apoyo y el cariño que me dan y traerles nueva música y mucho, mucho más. Besito. En el discurso que hoy ha vuelto a ser tendencia se puede escuchar la promesa que Shakira le hizo a Sacha y Milan. Les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa porque se lo merece. Además, seguido a esto manifestó que ya estaba preparada para lo que estaba por venir. Así es. Shakira se refiría a los líos con la hacienda. Así que desde ya estoy pensando en lo que está por venir. Y también hizo referencia a Louisa Milton que siempre estará ahí en los buenos y malos momentos. Ahora todo tiene sentido, pues Shakira estaba lista para dar frente a la justicia. Hoy por hoy todo parece ir por buen camino, pues luego de que ella aceptara los cargos, tendrá que pagar una multa que supera los 7 millones de euros y así evitar llegar a prisión. Uno de los que también quiso referirse a todo esto que ahora está pasando con Shakira fue su abogado. Don Pau Molins aprovechó una entrevista para caerle con todo a Girard Piqué. Pues según él, si Shakira se hubiera enamorado de Sergio Ramos y no de Piqué, fuera menos el monto a pagar. Pero si se hubiese enamorado de Sergio Ramos, le hubiera gustado mucho dinero. Pero ustedes qué opinan ante todo esto? Cómo viste las declaraciones de Louisa Milton hacia Shakira? Te estaremos leyendo en los comentarios.